El triángulo de coordenadas A2,3, B5,2 y C3,5 se refleja en torno a la recta I es igual a 1. ¿Cuáles son las coordenadas del nuevo triángulo? Tenemos el eje XY. Vamos a ubicar los puntos de las coordenadas del triángulo. A2,3, 2,3, punto A, C3,5, 3, ahí tenemos el punto C, punto B5,2. Ahora, el eje de simetría va a ser la recta I es igual a 1. La recta I es igual a 1 la tenemos aquí. Ahí tenemos la recta I es igual a 1. Entonces, tenemos que asociar cada punto original con su imagen a través de la recta I es igual a 1, que es el eje de simetría. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Veamos para el A. Vamos a contar 1,2 hasta el eje de simetría y después cantamos 2 para abajo. 1,2. Entonces, me parece que ahí queda el A'. Ahí tenemos el A'. A' el punto 2, menos 1. Lo hacemos para el B. El B está en 5,2. Entonces, va a ser 1 para abajo. Aquí la distancia solamente es 1 entre el eje de simetría del 2, 1. Por lo tanto, del eje de simetría para abajo hay 1. Entonces, va a quedar aquí. Ahí está el punto B'. O sea, B' me queda en el punto 5,0. Y para el C, está a la altura del 5, 3,5. Entonces, va a recorrer 4 hasta aquí. Hasta aquí tengo 4, porque esta es el eje de simetría. Contamos 1,2,3,4. Y ahora tengo que contar 4 para abajo. 1,2,3,4. Por lo tanto, va a quedar aquí. Ahí tengo el C'. En el punto 3, menos 3. Dibujamos el triángulo. Tenemos la figura original. Tenemos el eje de simetría. Y tenemos su reflejo. Y aquí están los puntos. A' 2, menos 1. B' 5,0. Y C' 3, menos 3. Y me parece que aquí está. 2, menos 1, 5,0. Y 3, menos 3. La alternativa correcta es la D. Y ya está. Y ya está.